Ah, bueno, listo, vale. Bien. Bueno, entonces, ¿tú les podrías pasar el link de la asistencia acá por el chat? Bueno, pues ya se los puedo. Y yo mientras tanto voy compartiendo pantalla, profes. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer hoy, buenas tardes para todos, es, bueno, revisar cuáles son los componentes de un material educativo digital, cómo funciona ese proceso para construir un material educativo digital, para qué se usa, en dónde se usa, cómo se usa, y ver unas actividades o unas herramientas que son interactivas para hacer actividades. Entonces, la idea es que ustedes tienen que, al final, entregar un material, pues como la planeación de un material educativo, pero sí con una actividad insertada dentro de ese material. Una de las partes del material son las actividades. Entonces, primero, la primera parte de la sesión va a ser una explicación de eso que les acabo de decir. Y en la segunda vamos a hacer unos grupos, o si quieren trabajar individual, individual, vamos a poner en un padlet como el tema del que vamos a trabajar y pues vamos a arrancar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O tienen alguna, digamos, herramienta que les gustaría que revisáramos adicional? Yo no tengo ninguna pregunta. Listo. Entonces, ya mientras Alejandra nos comparte el link de asistencia, voy a compartir la presentación. Gracias. 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 Bueno, Galen, un segundito, que ya estoy buscando la presentación. Tengo un problema acá con la compartida. Gracias. 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 Alejandra, ¿tú puedes enviar el link de asistencia? No, pero ya está en el chat. ¿Cómo? Ya está en el chat. Ah, bueno, listo. Bueno, profes, entonces, básicamente lo que vamos a revisar, ¿me escuchan bien y están viendo la presentación? Sí. Lo que no encuentro en mi pantalla es el chat, qué raro. No está habilitado el chat para nosotros. No. De acuerdo, para mí tampoco. ¿Qué hacemos? Hay un código QR de pronto que yo puedo mostrar por acá, Alejandra. Sí, profe, el que te envíe al WhatsApp. Ya, ya lo tengo. Listo. Entonces, hagamos eso de una vez. Yo voy a insertar el código que me envió Aleja acá, desde el WhatsApp. Y de una vez hacemos lo de la asistencia, porque de pronto después, como no tenemos tanto tiempo, se nos pasa. Eh... Ok. Listo. Ah, desde ahí lo pueden... Ahí lo pueden escanear, profes. Sí. Yo sí. ¿Y los demás? Sí. Listo. ¿Me avisan entonces o eso es un clic y ya es que la verdad no sé si es un formulario o...? Hay que llenar un formulario. Ok. ¿Me avisan entonces y arranca? Mejor dicho, demos cuatro minuticos para eso y a las tres y veinte arrancamos. Eh... Perdón, yo propongo que arranquemos ya porque es que ese formulario tiene una parte de evaluación. Entonces... Perdón. Ah... Pues de poner aspectos positivos de la sesión. Entonces, sí. Ah, bueno. Nos hacemos al final. Lo que voy a hacer es lo que iba a hacer, que era meterlo acá como en la presentación, en alguna parte acá. Y al final lo hacemos. Bueno. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a revisar. Lo primero que vamos a revisar son facilitadores del aprendizaje. Vamos a ver qué son escenarios y elementos y learning. Esto es una cosa rápida como para hacer el contexto de los materiales. Estrategias pedagógicas, estructura de diseño y contenidos pedagógicos. Entonces, en un proceso de virtualización, digamos que hay varios roles. Tenemos un director de proyecto, un experto temático, un diseñador pedagógico, un diseñador gráfico, los desarrolladores o programadores y los administradores de plataforma, los agentes de mesa de ayuda, los tutores virtuales y los profesores. Entonces, no es como que un curso normalmente lo monte una sola persona. Sin embargo, digamos que en este pequeño taller de dos horas, la intención es que ustedes aprendan dos herramientas para que puedan hacer un material educativo sin necesidad del diseñador gráfico, sin necesidad del desarrollador, el diseñador pedagógico. Entonces, serían ustedes, porque ustedes mismos son los expertos temáticos del tema que van a escoger y, pues, porque ustedes también son profesores, docentes, catedráticos, en fin, son los expertos. Entonces, esa es la intención, que en este curso, en este tallercito, aprendamos como a unir todos esos roles y hacer un material sencillo. Básicamente, en el proceso de virtualización, pues, hay una reunión inicial en donde tendrían que estar todos los actores, el experto temático, el diseñador pedagógico, que es la persona que, por ejemplo, uno hace una presentación en PowerPoint y la sube a virtual y eso ya es virtual. No, la presentación tiene que decirle a uno, por ejemplo, Bienvenido al curso. Profes, aquí, ¿de qué áreas hay...? ¿De qué áreas son ustedes, profes? Comunicación. Comunicación. ¿Cuál otra? Igual comunicación. Entonces, digamos que es un curso de comunicación. Entonces, uno tiene que poner como esas instrucciones que son bienvenido al curso de comunicación para el desarrollo. Para dar inicio al curso, usted tiene que hacer clic en el botón iniciar. O sea, esa parte, como su nombre lo dice, instruccional, son las instrucciones que le permiten al estudiante estar frente al material y saber qué tiene que hacer, ¿sí? Porque uno a veces considera obvio que si hay un botón que dice entrar uno va a oprimir ese botón, pero de pronto uno no lo ve, o no es claro que toca darle clic, o el botón no es claro, en fin. Entonces, digamos que hay que pensar en un diseño del usuario desde la interacción del material, o sea, desde los botones que yo tengo para moverme, desde los videos y lo interactivo que sea, pero también hay que pensar en unas instrucciones que son de tipo, pues de texto, todo el tiempo, todo el tiempo decirle lo que tiene que hacer. Entonces, digamos, para iniciar el curso, da clic en el botón siguiente. Siguiente, pasa a la siguiente diapositiva. Y esa diapositiva de pronto dice, estos son los temas que vamos a abordar. Para ingresar a cada tema, haga clic en el tema, ¿sí? Esto se los estoy diciendo porque es muy, es como, es clave para la construcción de un material educativo. Y eso nos garantiza una interactividad. Es básicamente como si el computador, ese contenido que está ahí, me está hablando a mí como estudiante. Bien, después de hacer ese diseño instruccional, normalmente en el proceso se tiene que hacer un pilotaje. Entonces, después de que ustedes hagan este curso, que aquí lo vamos a estructurar y ustedes lo van a desarrollar después. Cuando ustedes lo terminan, se lo pasan a alguna persona para que lo, pues para que mire cómo le parece, si los contenidos son los que desea ver, bueno, en fin, que funcionen todos los botones que pasan. Normalmente en el proceso uno se le puede pasar una coma, una tilde, que el botón no funcionó, bueno, ese tipo de cosas. El diseñador gráfico, digamos, define un tiempo de desarrollo y el programador, pues también. En este caso, como les digo, ustedes van a hacer ese rol porque hay una herramienta que seguro conocen que es Geniali, que tiene un apartado que es para construir material formativo, llaman ellos. Entonces, ellos mismos ponen el botón inicio, módulos, actividades, créditos, en fin. Hay una reunión de evaluación, un pilotaje como con los usuarios, otra reunión, pilotaje, administrador de plataforma. Normalmente ustedes hacen este material educativo y ese material podría reposar, podría estar en Moodle o en cualquier herramienta. Se necesitaría una persona que matricule los usuarios, que genere unas actividades. Atención a esto, hay actividades de tipo formativo y hay actividades de tipo sumativo. En el ejercicio que vamos a hacer, a desarrollar hoy, vamos a trabajar actividades de tipo formativo, que son actividades que no generan un puntaje, digamos que son como las que tenemos en Virtual Sabana, que uno tiene la actividad y le da, no sé, 90 de 100 puntos, que uno tiene el estudiante y le sale la nota. No, esas actividades como juegos, por llamarlo así. Aquí en el proceso, bueno, siguen aspectos técnicos, seguimiento de los estudiantes, viene un tutor virtual. Esto es para cursos virtuales este proceso, pero nosotros estamos haciendo solo materiales educativos. Pero en el caso de un curso virtual siempre tiene que haber un acompañamiento a ese curso, una respuesta en los foros, una corrección de actividades, respuestas de mensajes. Está el profesor y el usuario final. Entonces, eso lo digo es porque ese es el gran contexto, digamos que encierra, o que, sí, en donde se contiene un material educativo digital, que es un ambiente virtual de aprendizaje, que está en un LMS, o que es una plataforma como Moodle, como Blackboard y otras que hay. El material educativo digital, ¿qué es? Es un Content Management System, un software. Puede ser un software y se puede realizar también en algunos software que son de descargar, pero también en plataformas como la que vamos a usar. Entonces, acá el software Articulate es el que yo uso para hacer cursos virtuales. En este caso, vamos a usar genial, porque el que yo les digo es toca descargarlo. Y dentro de esos materiales, hagan de cuenta, es como una cajita en donde está lo más chiquito, luego lo más complejo y ya al final. Porque un recurso educativo digital, pues son textos, imágenes, videos, animaciones. Un material educativo digital es un conjunto de recursos educativos digitales. Y un ambiente virtual de aprendizaje es un conjunto de material educativo digital. Aquí en esta diapositiva o en esto que les estoy contando, ¿tienen alguna pregunta? No, habría que ver después para que nos servirá esto. Sí, sí, sí. Esto es para contextualizar lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es un material educativo digital? Es un conjunto de recursos educativos digitales. ¿Qué es un recurso educativo? Un recurso educativo es cualquier tipo de elemento que no ha sido diseñado para el proceso para ser utilizado en un proceso de enseñanza, pero que uno como docente les encuentre una función dentro del proceso. ¿Como cuál? Un tablero, un marcador, un cuaderno. Y un recurso educativo digital es lo mismo. Cualquier tipo de formato, elemento formato digital, que no ha sido diseñado para eso, pero que uno como docente le encuentra como un objetivo. Voy a poner un ejemplo que normalmente muchos usamos. Vamos a ver una película o van a ver tal película o van a ver tal documental, tal serie, lo que sea. El documental como tal o la película no fue diseñada para un proceso de enseñanza, pero a través de unas instrucciones y unos objetivos se vuelve un recurso educativo. Digamos que dentro de esos recursos educativos encontramos animaciones, videos, textos, encontramos PDFs, guías, lecturas, imágenes, dentro de las que hay íconos, infografías, fotografías, líneas del tiempo, mapas mentales, audios y actividades. Entonces, un material educativo digital es un conjunto de recursos digitales que son autocontenibles y reutilizables. ¿A qué hace referencia esto o qué significa eso? Digamos, yo voy a hacer un curso de comunicación gráfica. Ahora no sé si existe ese sí. Y voy a poner unos temas. Entonces, digamos, tengo en el tema uno tengo fotografía y en el tema dos tengo ilustración. O en el módulo dos y en el módulo tres tengo otra cosa. ¿Qué quiere decir reutilizable? Que, digamos, hay un profesor que es de fotografía que solo necesita el módulo de fotografía. Yo puedo sacarlo y dárselo a él. ¿Qué pasa? Que hay algunos software que todo queda como muy cerrado. Entonces, lo recomendable es armar como una especie de rompecabezas en donde ustedes tengan todo depositado, como yo les llamo, como una cáscara. Una cáscara tienen todo, pero lo que está dentro, por ejemplo, la actividad la hicieron en una página que se llama Wordwall y el video es un video de YouTube y la guía la hicieron en un PDF y la tienen en Canva. Y sí, como que todo está en un sitio diferente para que ustedes después puedan compartir eso de manera individual. Entonces, ¿el material tiene contenidos? ¿Cuántos contenidos? No importa. O sea, un material puede tener un contenido. Desde que cumpla con la estructura, ya es un material. Tiene actividades y tiene unos elementos de contextualización. ¿Cuáles son esos elementos? Entonces, bueno, antes les quiero decir esto. Digamos que un material educativo digital es un objeto de aprendizaje, porque de pronto han escuchado también ese concepto, ¿no? Objeto de aprendizaje o material educativo digital. Pero cuando hablamos de un recurso educativo, como por ejemplo una guía, un PDF o algo que está suelto, es un objeto informativo. Esa es como la diferencia. El material educativo necesita una planeación. Entonces, el paso uno, lo que vamos a hacer inicialmente, es planear qué vamos a hacer. Entonces, el curso, cuál es el nombre del curso, cuántos contenidos, cuántas unidades tiene, qué actividad va a realizar, cuál es el objetivo, cuál es la metodología. Ahorita les doy los pasos. Tiene que tener una intención formativa, entonces lo va a aplicar en la clase tal, de tal contenido, bueno, lo que sea. Es digital, no es físico, no voy a mandarles, no sé, imprimir cosas, nada. Simplemente es un link que yo les mando a mis estudiantes. Es autocontenible lo que hablamos y es reutilizable. Autocontenible en la medida que si yo quiero agregarle otra unidad, otro video, lo que sea, lo puedo hacer. ¿Cuáles son esos elementos de contextualización? Entonces, bueno, el material va a tener módulos y unidades temáticas. Digamos que el módulo es lo grande y las unidades, módulo uno, unidad uno, unidad dos, la unidad más pequeña. Tenemos una portada, una presentación. Entonces, ese es el material educativo de comunicación gráfica, que en ese material encontrarás, bueno, como una bienvenida. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los prerequisitos? Entonces, si necesita tener un conocimiento previo para realizar o para ver este curso, digamos. La metodología. Ahora, las metodologías básicamente son, pues, si ustedes lo van a aplicar en alguna, por ejemplo, en algún proceso de aprendizaje basado en retos o aprendizaje basado en proyectos, en algo como esto. Contenidos. Entonces, tengo unidad uno, o tema uno, módulo uno, o solo es un contenido. Entonces, yo digo, por ejemplo, módulo uno, presentación, módulo dos, bueno, y así voy desarrollando. ¿Actividades? ¿Qué tipo de actividad voy a hacer? Ahorita les voy a mostrar como una pantalla y les voy a enviar un link de una herramienta para hacer actividades. La idea es que hagan una para el efecto de este tallercito. Créditos. Créditos. Siempre. Entonces, el curso lo desarrolló, no sé, Patricia Jara. Licencias. La licencia es qué tipo de licencia le doy o qué permisos le doy al material. Y las referencias. Las referencias en APA de lo que haya sacado. Entonces, esto, estas partes, son las que deben tener lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar en un tema y vamos a desarrollar estas partes de acá, que son las partes de un material educativo. Seguido a eso, ¿qué voy a hacer? Voy a venir acá a Geniali. Profesor, ¿hasta ahí tiene alguna duda? No. 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 Voy a ir a Geniali. Me va a registrar. Si ya estoy registrado, bueno, lo que sea, voy a acceder. Ustedes sí pueden iniciar la sesión si tienen Gmail abierto. Ahí de una lo inicia. Y lo que voy a hacer allá es montar esa información. Entonces, resulta que cuando uno le haga crear Geniali, sale acá lo que se llama presentaciones, infografías, gamificación. Bueno, y hay una cosa que se llama material formativo. Le voy a dar clic ahí en material formativo. Cuando yo le doy clic ahí, entonces me salen unas opciones. Los que tienen estrellitas no las puedo usar porque son de pago, pero los otros sí. Entonces tengo un módulo básico, un módulo didáctico. Bueno, ahí tiene como los nombres. Digamos que yo voy a hacer algo de historia. Entonces voy a tomar esta plantilla. Cuando yo le digo más, él me muestra como las partes que tiene la plantilla. Bueno, acá me dice selecciona una paleta. La puedo hacer así, así, así. Bueno, digamos que la voy a hacer así. Le digo usar esta plantilla. Y ahí me muestra como el tipo de páginas que tiene. Fíjense acá. Entonces, portada, consejos, objetivos, criterios de evaluación. O sea, tiene incluso más partes de las que tiene, las que yo les estoy diciendo en la presentación. Acá tiene test, bueno, mapa conceptual, bueno, tiene una cantidad de cosas. Yo puedo decirle que añada todo o que añada solo uno. Puedo seleccionar todo y pues voy borrando lo que no necesito. Entonces, lo primero que vamos a hacer y luego en esto vamos a, pues, exponer o hacer el curso. No lo vamos a desarrollar porque, pues, la idea es que, digamos, por ejemplo, digan diseño gráfico. Entonces, bueno, tipografía, contenido uno, tipografía, contenido dos, tal cosa. Sí, pero no vamos a desarrollar el contenido porque no vamos a alcanzar. Ahora, si encuentran un video, digamos de, por ejemplo, acá yo voy a decir curso básico de, y acá voy a poner diseño. Ese es el segundo paso. Y acá lo que yo les decía. Entonces, acá diría. Para ingresar, alguien que me dicte que iría ahí, según lo que les dije ahorita. Para ingresar, ponga, seleccione con el cursor la flecha que está abajo a la derecha que dice empezar. Seleccione. Seleccione. Vamos a poner el botón de empezar. Listo. Yo tengo una pregunta. Señora. Cuando decís que no lo vamos a desarrollar, ¿a qué te referís? No, no me queda claro. Que no lo, o sea, como tenemos dos horas nada más, no vamos a... No vamos a hacer la planeación. Exacto. Pero acá, o sea, no vamos a hacer la planeación, pero vamos a hacer acá el... O sea, de una vez el diseño. ¿Sí me hago entender? ¿Es esto que estamos haciendo? Sí, es esto que yo estoy haciendo. ¿Es esto que vamos a hacer entre todos? Es... Dime. ¿Esto que vamos a hacer entre todos? Esto que yo estoy mostrando, ustedes lo pueden hacer individual o en grupos, como quieran. Ok. Es estos pasos que estoy mostrando, es lo que tendrían que hacer. Entonces, curso básico de diseño gráfico. Para ingresar al curso, haga clic en el botón de empezar. Y en la siguiente pongo... Yo... Primero miro, pues, cuáles eran las partes que tenía que... Que tener. Están acá. Entonces, portada. Ahí está. Presentación. Entonces, aquí en esta diapositiva voy a poner... Una que diga presentación. Voy a poner esta como presentación. Entonces, la subo. ¿Ustedes ya habían usado Geniali? Sí. ¿Los demás? Por mi parte no. Por mi parte no. Ok. Listo. Entonces, aquí ya yo sé que la segunda parte es presentación. Ahora, pueden hacer un curso que sea, no sé, una cosa que sea a través de videos. Pues, si de una vez lo podrían hacer. Entonces, digamos que yo acá quiero poner un video. Pues, como que hable de que es diseño gráfico o algo así. Simplemente le digo acá en elementos interactivos. Ahí, perdón. Ahí, perdón. En insertar. Video. Aquí voy acá a YouTube. Está abriendo. Vamos a buscarlo afuera y traigo el enlace. Entonces, voy a poner diseño gráfico. ¿Qué es diseño gráfico? Videos. Digamos que va a coger este. Ah, no. Por eso está en YouTube. Este. Bueno, pues, no va a tomar un video de. Ah, y acá que es importante, profes. No sé si ustedes están haciendo ese proceso. Cuando hacen una búsqueda. Digamos acá que es diseño gráfico. Ustedes tienen que asegurarse que el video que están compartiendo. O sea. El centro a Epidemic Sound. Descubre más de 35,000 canciones. Que sea libre para. Que sea libre para compartir. ¿Eso normalmente lo hacen? ¿O no? ¿Profes? No, como se. Como se. Podría, digamos que. Mirar si se puede compartir. Entonces, ¿qué hacen? Van, digamos, a YouTube. Y dicen acá que es diseño gráfico. O bueno, diseño gráfico. Aquí hay una cosa que sale como unos filtros. ¿Si los ven? Aquí en esos filtros dice. Creative Commons. Esos son los videos que yo puedo compartir. Sin problemas, digamos, de derechos de autor. A pesar de que están en YouTube. Pero como yo los estoy insertando en mi material. Digamos que yo voy a escoger este. Si estás interesado. ¿Cómo hago para saber. Que ese video realmente se va a compartir. Entonces aquí. Dice licencia de atribución. Permite reutilización. Este video. Aquí si yo quiero saber. Que es esa licencia. Me dice la licencia. Que permisos me da. Pues digamos que ese es el proceso. Que se haría para descargar. Para descargar. El video. Pues para descargar no. Para usar el enlace. Va a usar este enlace. Si estás. Dímelo. Dímelo. Dímelo ya. Para acá. Y lo va a insertar acá. ¿No? Entonces acá va a pegarlo. O sea. Vean esta herramienta. Como un PowerPoint. Pero interactivo. Básicamente. Porque pues. Ustedes van a poder darle a sus estudiantes. El enlace. Ellos van a poder interactuar ahí. Y demás. Entonces. Ahí está. ¿Sí? Yo ya tengo. Portada. Y tengo. Presentación. Y aquí. Pues yo pongo. Bienvenido al curso. Diseño gráfico. En este curso. Aprenderemos. No sé qué tal cosa. Sí. Este botón. Por ejemplo. Acá dice. Reflexión. Entonces. Yo no lo voy a decir. Reflexión. Si lo voy a decir. Ingresar. Sigue la segunda. Entonces. La siguiente parte. Del material educativo. Cuáles. Los objetivos. Súper importante. Profes. Ustedes. ¿Cómo hacen para definir objetivos? ¿Tienen algún método? Para definir objetivos. No. Bueno. Bueno. Digamos. Que hay. Una forma. De. Definir los objetivos. Que es. Con. La taxonomía de Bloom. La usan o no. Profes. Sí, a veces Sí, a veces Eso es como una ¿Qué será? Sí, una ayuda en donde uno revisa básicamente qué es lo que quiere cuál es el objetivo que tiene con respecto a lo que está desarrollando en el material o el estudiante va a desarrollar Entonces, digamos, yo quiero que el estudiante acá está dividido entre los procesos de orden inferior y los de orden superior que pues los más los de la parte inferior son recordar comprender y aplicar y los de superior analizar, evaluar y crear y acá están los verbos y están pues como las palabras clave y las actividades las acciones que desarrolla Entonces, digamos que yo con este material quiero que ellos recuerden o que muestren entendimiento o que, bueno, usen una nueva situación, va a poner que quiero que apliquen o no, tal vez comprender conocimientos acerca del diseño gráfico lo que sea ¿Quieren que les envíe este enlace? Ah, pero esto no tiene chat Nosotros no lo podemos utilizar No tiene chat No tiene, ¿cierto? No Bueno, ya ¿Cómo hacemos? Yo ahorita les comparto todo en un lugar Entonces, yo sigo acá con la parte de los objetivos entonces pongo que el objetivo del material puede ser uno nada más entonces acá pongo que es comprender los conceptos básicos del diseño gráfico ¿Sí? Y continúo Entonces, en la siguiente parte son los prerequisitos Entonces, lo que les comentaba ¿Qué necesita saber? Metodología Entonces, esto hace parte de una estrategia de aprendizaje basada en proyectos tiene que hacer un proyecto o es bueno la metodología que ustedes utilicen Contenidos ¿Qué contenidos? O la metodología si digamos simplemente ustedes quieren decir como unos pasos que tiene que llevar a cabo en el material de lo que tiene que hacer Contenidos Tema 1 Tema 2 Tema 3 Actividades Entonces, en actividades Ustedes siguen llenando toda la presentación así En actividades ¿Qué van a hacer? Vamos a trabajar una herramienta que se llama WordWallet ¿La conocen? Sí, es en donde se puede también por ejemplo Entonces es en donde cae un tema para ir Miren Entonces vamos a hacer digamos yo le digo acá esas son las actividades que ya tengo pero va a crear una actividad Esas son las actividades que yo puedo crear puede ser unir las correspondencias cuestionario rueda del azar reordenar cartas al azar abre la caja palabra faltante bueno, todas estas ¿Sí? Entonces voy a decirle denme un segundo porque me toca uno solo puede hacer cinco juegos si ya tiene los cinco juegos no le deja hacer más pues a menos que pagara ¿No? Esto en realidad son puros cursos que he dictado y mostrando como ejemplos listo ahora sí vamos a crear una actividad y esto que no me deja ¡Ay no! Regalen un segundo Bueno Hagamos una cosa hagamos primero la planeación si quieren de una vez ponerla pues en la del geniali y ahorita en un rato les explico la parte de la actividad como para no o sea dejar primero solo la geniali si hay preguntas ir resolviendo y después la planeación entonces ustedes van a trabajar en grupo van a trabajar individual como para saber cuántas aulas cuántas salas armen la idea es que uno trabaje y el otro le vaya dictando y yo voy pasando por las salas y vamos revisando Individual por mi parte Bueno entonces vamos a ir haciendo las salas vamos a ver si esto me deja hacer salas Alejandra se puede ellos también trabajo individual listo ahora el tema es que esto no me deja hacer salas nos va a tocar quedarnos todos acá y si hay preguntas pues que cada uno comparta la pantalla sí listo entonces tienen alguna pregunta acerca de lo que tienen que realizar por ahora no de pronto a medida que hoy vamos trabajando entonces la idea si tienen preguntas me abren la comparten pantalla y para que todos lo veamos de una vez igual de pronto les sirva a los demás voy a dejar aquí en pantalla entonces las partes que tendría que tener el material como la presentación es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 10 hojitas 10 slides ahí la están viendo y ahí se ve listo ¿tienen alguna otra pregunta? bien entonces pasemos a trabajar y pues cualquier cosa que necesiten me van preguntando si quieren anoten de una vez estos textos este texto y así yo voy al tema de las actividades para ir alistando pues lo que les voy a mostrar de las actividades ¿no? Gracias. 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 Suani. Sí, señor. Estoy ya creándolo y quiero insertar un video. Ya escogí el video de la red, pero no supe cómo insertarlo en la diapositiva. Listo. Entonces, mira. Vamos al video. Sí. Vamos a YouTube. Sí. Después el enlace. Digamos, esta vez voy a escoger este. Vale. Este enlace de acá arriba. Sí. Lo copias. Sí. Digamos, en este caso lo voy a meter en uno que se llame, por ejemplo, contenido. Que sea contenido. Ilustración. Creo que decía. Bueno. Ahí está. Y le digo insertar. Perdón, interrumpo. La diapositiva que yo tengo ya tiene un espacio para un video. Teo. Ok. Pero. A ver. Ese video. Cuando tú le das click que sale. Sale el botón como si fuera el play de YouTube. No. Es mejor que le vuelvas a dar insertar acá en la parte izquierda. Sí. Y aquí, mira, acá dice pega aquí el enlace. Sí. Aquí pegamos el enlace. Vale. Le das siguiente. Y ahí te sale, mira. Ah, tengo que darle siguiente. Listo. Voy a ensayarlo. Gracias. Vale. Te dejes. Te dejes. Si. Le dará uno. No, no. Vólitos. No, en él. No, no. Gracias. Necesito que hagamos algo y es escanear este código para ver si pueden ingresar al Padlet. La idea es que en este Padlet yo voy a poner una columna para cada uno y ustedes allí van a poner el enlace al material. Entonces, si escanean este, pueden acceder al enlace, Profes. ¿Será que también se puede poner al final? Es que estamos trabajando en la página, en el Genial. Sí, 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 al final hagámoslo entonces. Gracias. 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 Juan, una pregunta. Dime. Estamos creando entre, somos tres personas que estamos trabajando por aquí interno, pero por ejemplo, si hay una persona que está digitando, ella podría compartir el link para que nosotras dos podamos editar o simplemente la persona que está, digamos que con el lienzo trabajándolo, sería la persona que está trabajando, sería la única persona que puede escribir. ¿Ese programa da esa alternativa que todos podamos escribir a la vez o simplemente una sola persona? Gracias. Pues, el programa sí deja, creo, pero entiendo, creo que ha presentado problemas. Ah, sí. Pero es que, tú estás acá, y le dices, espera, porque no estoy segura cómo es que, cómo es que se comparte, un segundo. A ver, yo sé qué. Sí. no, usted no es acá en el mar del colaborador acá tú le puedes dar el nombre de la persona los correos, ¿ya lo probaron por ahí? vamos a ver gracias, pruébalo, vale, listo gracias 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 ¿qué tanto les falta profes para llegar a la parte de actividades para saber a qué hora revisamos esa parte? pues a mí me falta mucho voy apenas en la tercera no sé cómo irán los otros revisemos a las cuatro y media lo de las actividades ¿listo? gracias ponlo gracias Gracias. 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 ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo les ha ido con el programa? Con el Geniali. Hasta ahora bien, ahí voy. ¿Y los demás? Pues, creo que bien, ya están los, apenas el esqueleto de los, de las diapositivas y esperando para el de actividades. Creo que vamos bien. Les voy a poner acá en la pantalla los tipos de actividades que hay para que vayan pensando en la actividad para que es así la hagamos no solo como la estructura, sino hacer la actividad. Entonces, estos son los tipos de actividad que tiene esta otra herramienta que vamos a revisar. ¿Están viéndolos ahí? ¿Sí? 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 Y ya en diez minuticos, doce minuticos, empezamos a explicarla. Y ya está viendo la herramienta. Gracias. 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 Yo creo que hicimos de una vez que quiero contarles dos cosas para que completemos la actividad. Entonces una es esta herramienta que se llama Word One. Básicamente Ustedes en esta herramienta pueden hacer Todos estos tipos de De juegos o de actividades Y la ventaja es que Si ustedes quieren cambiar de uno a otro Pues no tienen que hacerlo De nuevo, sino que digamos que Hay algunas opciones que se presenten Por ejemplo acá, yo voy a decir Que esta actividad Se llama Diseño gráfico Y voy a preguntar Estas son algunas O algunos Campos de acción Del diseño Del sueño, no del diseño Entonces voy a poner Ilustración Diagramación Esta actividad Si la voy a Pues voy a poner un texto Esto puede ser Ilustración, diagramación Interactivos Interactivos Pongámoslo así Tipografía O tipográfico Creo que tengo que poner las seis Voy a poner uno que no Este si es sí Lo cambio acá Y los que no Entonces voy a poner Cocina Y negocio Le digo listo Y entonces Acá lo voy a iniciar Acá lo puedo maximizar Me sale el avioncito Me dice Estos son algunos campos de acción Del diseño Yo me equivoqué Negocios No, interactivos Digamos Entonces yo con las flechas Bajo Esperen porque lo Acabo de volver a empezar Bueno Entonces acá con las flechas Yo bajo O subo Ya Bueno Ahí me va dando Ahora ¿Qué pasa si yo quiero Aquí él me dice Haga No haga eso Si no haga un cuestionario O una Sí, o sea Me da las opciones En las que se puede convertir Ese mismo Entonces yo voy a hacer acá Persecución en el laberinto Ya me lo cambia de una Entonces Algunos campos de acción Yo tengo que ir Que no me coman los cositos Un Pac-Man Bueno Y así con los demás ¿Tienen alguna pregunta Acá en cuanto a las actividades? Bueno Las preguntas surgen Cuando lo hacen Entonces listo Digamos que Ese es el juego Que yo voy a usar Yo le digo acá Compartir Le digo Publicar Y él me dice acá En esta opción Donde dice Comparta o incruste Voy a seleccionar Esta opción Atentos a esta parte Va a copiar esto Y voy a ir a Geniali Un momento Era este Y voy a insertar Ese juego En la diapositiva Que dice Actividades Listo Entonces Voy a ir a una Diapositiva Objetivos Consejos Ilustración Este era Con contenido Un contenido Que era ilustración Ahorita vamos a hacer A mostrar Cómo De qué otra forma Podemos presentar Los contenidos Digamos si tenemos Textos largos O algo Voy a poner Que este sea Un contenido Que es ilustración Recuerden que acá En contenidos Pues ustedes Están ahorita Numerando acá Bueno esto No iría acá Acá digamos Yo podría hacer Un botón Para cada contenido Recuerden siempre Las instrucciones En toda la diapositiva Tiene que haber instrucciones Entonces haga Haga clic Sobre El Contenido Para Para Desarrollarlo O verlo Bueno Entonces Y aquí Entonces digamos Un contenido Es ilustración Y otro Contenido Es Eh Diagramación Digamos Me faltó La tiza Bien Y aquí Yo voy a poner El juego Que acabo de hacer Entonces esta diapositiva Será la diapositiva De actividades Siempre 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 Tiene que estar La instrucción O actividades O actividad O según El número De actividades Que tenga Voy a borrar Lo que hay acá Y acá Voy a insertar La actividad Entonces ¿Cómo hago? Otra vez Voy a insertar Así como inserté El video Voy a insertar Acá Insertar Y acá Me dice Audio, video Otros Le voy a decir Otros Y voy a pegar Ese enlace Que traje De Warburg Voy a volver A traerlo Desde Warburg Porque seguramente Algunos No lo vieron bien Miren acá Por favor Bien Tenemos el juego Le damos Compartir Y aquí Y aquí Donde dice Compartir Recursos Damos en esta opción Esa opción Dice Copiar Nos vamos Al Genial Y Acá pegamos El enlace Insertar Y ahí está Profes Este jueguito Solo Digamos Si yo a alguien Le doy el enlace Del juego Solo Es ¿Qué sería? ¿Sería un material Educativo El juego Solo O qué sería? No Sería un recurso Exacto Exacto Pero si alguien De pronto me dice Ay usted tiene un Jueguito Pásemelo Pues yo cojo acá Y le paso el enlace Del solo juego Si no No lo meto acá Porque yo lo estoy Metiendo acá Con el fin De que sea Parte de un material Pero aquí Pues él puede Acceder con el Solo enlace Entonces hasta ahí Tenemos La actividad Listo Ahora voy a Desarrollar Un contenido Esa es la segunda Parte de lo que Vamos a hacer ¿Cómo voy a Desarrollar ese Contenido? Normalmente Nosotros Utilizamos Muchos PDFs O pues Artículos Entonces voy a ir A buscar un artículo A Google Académico Que me hable De el diseño Gráfico Historia Bueno Diseño gráfico Fundamentos Y prácticas Esto es un libro Libro A ver Pépieka 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 Ah, ¿será qué? No. Ahora no me he dejado a dar ningún punto. A ver, pongamos diseño. Quién sabe por qué no me lo deja abrir. No, eso es un libro de diseño. Así lo está bajando, lo que pasa es que no se ve. Entonces, usted debe estar quedando en las descargas. Acá está, Fundamentos del Diseño de Wishes Wong. Yo tengo un artículo. Ahí está, es una presentación. A mí me gustó, me parece bonita. ¿Cómo hago yo para meter esta presentación, este PDF, allá en el genial? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un e-book o un libro digital. Perdón. A través de una página que se llama Calameo. Entonces, yo tengo Calameo. Me logueo normal. Aquí ya cuando yo entro le digo publicar. Seleccionar un archivo desde mi ordenador. Selecciono el libro. Ahí está el nombre, la ubicación. Le digo publicar ahora. Me espero a que cargue. Y la idea es insertar o incrustar. Igual que hicimos con el juego. Incrustar este, allá al otro lado. Para que los estudiantes lo puedan revisar. Entonces, esperamos allá que cargue. Va en 63. Estos códigos normalmente se llaman códigos para incrustar. Hay diferentes cosas que se dejan incrustar. Digamos, si ustedes hacen un video, pues ya saben que con el enlace lo pueden incrustar. La actividad la pueden incrustar. Hay unas actividades que son de EducaPlay, que es otra plataforma para hacer actividades. También permite incrustar el código. Digamos que nosotros también podríamos incrustar cosas que no sean precisamente de nosotros. Aquí está el libro. Entonces, yo le voy a decir acá, incrustar. ¿Sí ven? Ahí él me muestra cómo. Ay, joder, perdón. Ahí está. Obtenga el código. Pero cómo obtengo el código. Acá está. Entonces, yo copio esto. Me voy a la presentación de Genial y otra vez. Que es como le tengo todo. Y voy a incrustarla en una página, pues que de pronto sea contenido. Entonces, tengo acá contenidos, ilustración. Voy a hacer otra igual a esta. Y esta se llama diseño gráfico. Ok. Bueno, acá le voy a poner fundamentos del diseño. Así se llama el libro. Y borro el video. Vuelvo y le doy insertar. Aquí entonces en otros. Ahí me aparece algo. Lo borro. Le pego lo que acabé de copiar. Insertar. Y ahí me aparece el libro. Que yo acabé de volver univoco. Entonces, estas dos herramientas también nos sirven para, digamos que, variar, por decirlo así, o complementar los contenidos de una manera no solo en texto y directa desde la presentación, sino pues con este tipo de cosas. ¿Cómo se ve esto ya viendo la presentación? Veámosla. La idea es que entonces, en este Padlet, profes, quede, aquí quedó el nombre de cada uno. Quede el enlace de la presentación. Como tomo el enlace, así como ya les estaba mostrando ahorita, copio acá. Entonces, voy a presentar, copio. Me voy al Padlet. Digamos, acá en mi caso, Swan y Pinzón. Ahí dejé la estructura de material. Le voy a decir acá, pegar. Pues acá mi curso, diseño gráfico. Listo. Y así pues quedará el curso de cada uno. Entonces, veamos cómo quedó. Quedó así, empezar. El video de introducción. Ahí aparece. Los objetivos de aprendizaje o el objetivo. Los contenidos, pues acá los nombro. Y la ilustración. Entonces, otro video. Y de fundamentos del diseño, el libro. Uno cree que es un librito, entonces, pues la misma que la... No es lo mismo, ustedes mírenlo. No es lo mismo hacer esto y tener la experiencia del sonido y pasar las hojas y poder aumentar, bueno, lo que sea. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer esto? ¿Cómo dice la presentación? Recoger acá el PDF. Y uno simplemente verlo así. Si no es lo mismo hacer esto. Verlo así. De la interacción que tiene el librito digital, pues que acabamos de revisar. Y luego aparece la actividad. Ahí está. Ahí está la actividad. Bien, profesor. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí. ¿No? Suani, ¿hay algún tutorial o alguna guía sencilla de esto que nos has enseñado en Warwall? Warwall, ¿cómo es que se llama la aplicación? ¿Calameo? Calameo, no recuerdo el nombre de la otra, Warwall. Geniali. Warwall. Geniali. Y de estos pequeños trucos del copiar, llevar, porque aquí no hemos alcanzado a desarrollarlo. Entonces, pregunto si existe. Si lo hubiera, sería buenísimo. No sé si hay. No. Vale. No, pero entonces, lo que podemos hacer es repetir la acción. O sea, yo la hago y como esta clase queda grabada, entonces ustedes ya saben que, digamos, en el minuto 42, ahí se va a mostrar cómo se incrusta. Si quieren, lo hacemos. Vale. Vale, gracias. Entonces, vamos a hacer, desde el minuto 41, para que sepan, la incrustada de elementos en Geniali. Entonces, vamos a incrustar tres elementos. Vamos a hacer en tres páginas diferentes. Entonces, siempre se hace, me salió para ver las páginas. Ah, ya. Entonces, acá vamos a incrustar unos elementos acá, digamos, en esta página. Vamos a empezar por incrustar un video. Entonces, vamos a buscar el video. Nos dirigimos a la página de YouTube. Vamos a buscar el video. Vamos a buscar un video de comunicación. Vamos a recordar que tenemos que usar los filtros y usar solo videos de Creative Commons. ¿Qué es la comunicación? Vamos a hacer, usar esta definición. Mi tarea. Voy a copiar el enlace. Acá le doy compartir y ahí incorporar, por ejemplo, es lo mismo. ¿Puedo hacerlo desde incorporar o puedo hacerlo desde copiar el enlace normalito? Suani, ¿dónde es que se busca el video libre sin...? Acá, mira. Uno cuando va, cuando uno pone comunicación, apenas uno pone comunicación, buscar, le sale este cosito acá chiquitico que dice filtros. Vale, ok. Uno da clic ahí, Creative Commons, bueno, y hace otra vez, coge el video y copia el enlace. Vale. En Genial, y entonces voy acá, le digo insertar acá, le digo video y pego el enlace ahí. Le doy acá siguiente, en esta flecha, y ahí me queda, ¿sí? Entonces, ese es la primera, el primer contenido externo que vamos a insertar, que es video. Segundo contenido externo que vamos a insertar. Entonces, vamos a insertar acá un juego de Warwolf. Voy a Warwolf. 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 Con el juego que ya había realizado previamente, le doy aquí, compartir. Él inmediatamente me dice un crústelo, cojo este icono, ojo a este icono, es un corchete, un backslash y otro. Ahí es donde está el icono de compartir. Copio. Me voy a Geniali. En Geniali le digo insertar, nuevamente. Pero esta vez no es un video, sino es otros. Voy a borrar lo que está ahí. Normalmente queda pegado ahí lo del anterior. Pego lo que traje. Insertar. Y ahí me queda el juego de Warwolf. Esa sería el segundo material externo que vamos a insertar. Tercer material externo. Calameo. Selecciono un PDF desde donde yo quiera seleccionarlo. Pues desde donde lo quiera buscar. Vengo acá. Le digo... Publicar. En Calameo. Seleccionar un archivo desde mi ordenador. Voy a ver si tengo uno que sea vertical. Listo. Digamos este que es este le digo abrir ahí está el título publicar me espero que lo cargue y lo mismo me voy acá voy a hacer la nueva página me voy a poner en esta le digo insertar le digo otros y borro esto porque como que le queda pegado ahí el del anterior me voy otra vez acá a la meo aquí le digo incrustar aquí abajo o porque miren que yo pensé que no me estaba saliendo y había un error pero es que toca acá bajar bajan copian este van a genial y pegan insertar entonces ya tengo el tercer recurso externo insertado que es el libro yo en calameo puedo personalizar acá cosas como el modo la vista el tamaño no sé no sé si desde acá puedo personalizar de pronto el color de fondo ya miramos no revista no así miren que sí o no 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 vea listo y ya queda ahí entonces mis tres recursos ahí perdón si lo he visto yo lo había hecho eso listo entonces esa sería la forma de insertar recursos desde youtube que es esta diapositiva desde wordworld y desde calameo ahora hay personas que seguramente ya han hecho actividades pues de este tipo en educaplay hay muchas actividades y pues ustedes pueden usarlas que no necesariamente tengan que hacerlas ustedes eso es lo que lo hace reutilizado pues voy a ir a educaplay y voy a buscar acá dice todas las actividades bueno en educaplay lo mismo en educaplay puedo hacer diferentes actividades estos son los tipos de actividades que puedo hacer allá voy a buscar una que sea una actividad de diseño perdón a ver bueno diseño este diseño es como en general diseño gráfico esto no es mío esto es actividad de otras personas digamos que yo voy a a buscar a usar esta vamos a ver si me la dejo usar acá cuando me dice acá este cosito yo puedo compartir o insertar miren yo copio y pues yo como encontré esa actividad que me funciona lo que voy a hacer es en donde estaban las actividades voy a exponer esa donde están las actividades que se me hicieron como que la borra ilustración actividades acá puedo aplicar esta ya no tengo en la segunda esta sino voy a tener una de educaplay le digo insertar acá en otros borro lo que hay y esto pegar insertar y ahí me queda la actividad de educaplay que no me gusta de educaplay que sale como una publicidad del pues como de la página de ellos pero pues bueno ahora ay no es que yo quiero insertar un contenido que sea una animación que me parece bonita las animaciones que no es un video es una animación entonces ¿qué hago? puedo buscarla en una herramienta que se llama Powtoon en todas estas herramientas normalmente la gente tiene que dejar compartido o no dejarlos pero casi todo el mundo comparte las animaciones que hace un segundo que no me cargo entonces en Powtoon yo puedo me registro igual debería poder encontrar aquí me está preguntando un poco de cosas bueno entonces aquí vamos a ver si en Powtoon yo encuentro si encuentro otras animaciones de otras personas que se hayan creado digamos voy a usar una de las que yo tengo que ya es que acá podemos buscar diferentes esto es lo mismo acá cuando uno le dice compartir sale la opción acá de incrustar yo copio esto es para que vean que muchas herramientas tienen esa opción de incrustar ¿alguna vez habían hecho eso? no yo sí pero en páginas web ajá también entonces ahí bueno ahí queda la animación que inserté también de allá cosas de Canva por ejemplo utilizan Canva que tengan de pronto una infografía o alguna cosa en Canva si ese es muy común para utilizarlo los estudiantes también lo utilizan bastante entonces digamos que desde Canva si uno tuviera algo allá una presentación un póster bueno lo que sea voy a usar alguno de los que tengo acá uno podría incrustarlo allá al otro lado entonces digamos voy a esta esta historieta pues compartir ah no mentiras era para descargar no compartir copiar enlace eh pero este no me deja incrustarlo no parece que este no no esperen hago una prueba acá a ver si poniéndolo acá insertar me lo deja hacer no así no no sé si dejas enlaces pero pues yo lo descargo y lo incrusto acá digamos si tengo diseños en Canva yo puedo descargarlos acá como imagen eh descargarlos y los y los incrusto allá eh listo profes entonces ahora sí necesito que se queden con dos enlaces primero con este que es donde los va a llevar al padlet donde van a poner los materiales al final ¿sí? y segundo con el enlace del del chat de perdón del del formulario de asistencia y de evaluación creo que alguien dijo por ahí entonces voy a poner este para que lo tengan ahí pueden lo escanean y guardar el enlace para que se lo envíen a ustedes ¿me avisan? porfa ¿pueden acceder al padlet con este enlace profes estamos en ello suave Bonnie ¿me recuerdas por dónde es que descargamos el enlace del Genial y tú cuando le das presentar digamos tú estás acá le dices presentar y ya el que él te abre tú copias ese enlace mira me damos previsualizar a ver veámos veámos otro camino entonces acá aquí en este cosito que dice compartir y ahí te dice enlace y ahí este copias este no muestra esos mismos botones cerrados no muestra no muestra no muestra no muestra no muestra ¿Todos quedaron ya con el Padlet? O sea, no que suban el link ya, sino que si ya quedaron con el enlace para poder poner más adelante el material. Sí, señor. Listo. ¿Y el enlace entonces les va a poner el enlace? Listo, profesor. Entonces la idea es que cada uno ponga ahí su material, pues que mire los de los demás. Además, el Padlet tiene habilitado como un sistema de calificación. Sería chévere que pues miren los de los demás, califiquen, añadan comentarios como para crear esa parte de colaboración. Ahora la idea es que hagan el tema de la asistencia y ya finalizamos. Quedan dos minuticos. Entonces, pues muchas gracias, profes. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues me pueden contar ahí en mi correo. Ahí está el enlace. Vale, muchas gracias. Bueno. ¿Cuál es el correo, Suani? Mi correo es Suani, S-U-A-N-N-Y. Espera, tal vez lo puedo poner acá como en... No sé si acá se vea. No, no se vea. Es Suani, así como se escribe mi nombre. Sí. Sí. Pere, pere, arroba unisabana.edu.com. Vale, gracias. Listo, profes. A ustedes muchísimas gracias. Les vuelvo a ponerle... Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buena tarde. Que estés bien. Gracias. 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 Camilo, ¿me escuchas? 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 Gracias. 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 Gracias.